Hola a todos, bienvenidos y... Un saludo desde la oscuridad Y hoy oscuridad, de verdad Vamos a jugar esto bien, demonios, oscuras, como tiene que ser Vale, pues aquí estamos, estamos intentando sacar del manicomio a Sara Que la hemos encontrado viva La doctora la han matado, o... casi, bueno, no sé Está viva, está muerta, es una no muerta, es una no viva No queda muy claro Vale, pero aquí nuestra amiga se niega a marcharse Si no cortamos el gas Vale, hay que buscar una herramienta Hay que buscar una herramienta Eso no vale Aparece un montacargas Eh, 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 ya Si te pones en medio, tía Ya tenemos Pues tengo un cuchillo, tengo una pistola, tengo dos mil cosas Con la que podría hacerlo Eh... ¿Qué hace eso, tonto? Ya está No tiene más Uy, el marido ¿De dónde crees que te vas a ir? Fuerte En tu propósito ¡Fuerte! You, mi esposa, mi esposa... Uy, mi esposa... ¿Y te sientes a mi obediencia? Leave her alone ¿No era el brazo derecho? Ya es una pistola, un cuchillo Joder, macho ¿Qué me dice lo que quieres hacer con mi esposa? ¿Cómo se puede hacer? Vale No ¿Por qué me permití que te llevársela a ti, cuando no puedo romper tu cabeza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un segundito... ¡No, por tiempo! ¡No fue culpa suya! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hace muchas, se sacan muchas cosas de la manga, molaba, molaba, pero, joder, en diez minutos ya ha muerto por segunda vez. No, no, no. 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 Bueno, vamos a revisar bien Con ese se puede hablar Han salido cosas nuevas O como tenemos más en percepción Detectamos cosas nuevas Parece que no He preguntado a Goodman que si luego se puede volver A mirar, a ver Si luego se puede volver Creo que lo he roto Que me he metido donde no debía Interroga a Sara Me he adelantado Vale, pues voy a echar atrás Último punto de control Vale, ahora sí, vamos Primero voy a hablar con él Hay que hablar con Sara Que está hablando con el otro loco No sé si está más loco que nosotros Porque vamos, nosotros vamos muy mal Muy loco Estoy muy loco Qué poco me fío de ti Oh, está muerta Como tú Está tan muerta como tú ¿Estás seguro de que tienes nada que hacer con él? Si no te intentó ayudar a ti Si no te puede ayudar Si no te puede estar vivo Estoy desculpado De verdad Es ese chico Fuller Yo prometo que lo haré ¿Qué dices, Piers? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Es que lo malo es que yo no leo chulesco A nivel de jugador Y es un error Que me pongas aquí He escrito en chulesco Una cosa Es el que te ha resucitado No puedo hablar con él No puedo hablar con él más Bueno, sí Eso es lo que nos da El nivel de locura que tenemos Vemos que estamos muy locos No vamos a terminar bien Pero es que mola tanto Leer los libritos Otro copazo Otro copazo Yo creo que Que no Yo creo que no Una carrerita Un poquito más de brisa Vamos a revisar Un poquito El despacho No puedo ir por ahí Bueno, ya de paso repongo El aceite Ah, no No puedo Qué bien Parece que ni cosas nuevas Ni antiguas Bueno, pues Bueno, pues Y aparte de que le dijimos Nosotros que viniera Estaré en el despacho El despacho de Charles Hawking El despacho de Charles Hawking No, el despacho de Charles Alguna cosa así No tal No tan descarado Tío Que no sois gilipollas Me queda claro Que si está en el despacho Vas a en el del tío En todo caso En el estudio Esta Bueno, venga A ver qué me cuentas A ver qué me he ¿Te parece? A ver qué Es jacket La Espaché Y Lo Lo No TEND En Que Estad Lo Lo Nos Dos No me importa, pero no puedo volver a Boston con vosotros. ¿Nivel profesional? Creo que tengo nivel profesional. Drake y ustedes traman algo. Hemos estado amigos durante mucho tiempo, escondiendo los secretos de los demás. Lo confío. ¿Qué planas de hacer? Tengo que encontrarlo y matarlo. Soy el único que puede acabar con la muerte. No, no, tú vas conmigo a Boston. No le damos a la obediencia. Esto no es sobre lo que quieres o no quieres hacer. Estás riscando destruir el mundo, solo porque no puedes enfrentar las consecuencias de tus actividades. Estoy dispuesto a atender a mis pecados. No, solo estás tratando de errar todas las pruebas de los errores que has hecho. Lleva el colgante de protección. No voy a restar hasta que la criatura sea enviada a su dimensión. Hombre, soy evidente, si me lo ponen. Creo que no pierdo cordura. No puedo despedirlo, incluso conociendo los errores. Sí, gracias. Aún no te dejaré. ¿Dónde vas? ¿Qué? Estarás aquí, hasta que encuentro un camino seguro de volver a Boston. Eso es ridículo. Escucha. Algernon sabe de una manera de protegerlo. Ayúdenle a encontrar lo que busca y todos podemos sobrevivir esta batalla. Vale. Te ayudaré. Vale. No puedo hablar más, ¿no? Lo primero es mirar, aunque a lo mejor no he perdido mucho, pero... Ay, ahora dudo si he perdido más. Si pierdo cordura cada vez que utilizo eso. Ahora no lo sé. A ver, ¿abajo o arriba? Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Que lo de arriba me come la cabeza. Arriba. Pero va a suponer perder más cordura. Pero bueno, por lo menos ya hemos hablado con ella. Ahí ni nada. Ahí tampoco. Está ya todo revisado. Solo me va a dejar lo de la reconstrucción. Vale, pues nada, reconstrucción. Venga. Vale, vamos a ver. Ey, pero faltan los bocetos raros que había. Ya no están los bocetos de los cultistas, ni la foto aquella, ni la tarjeta. Han cambiado cosas. Ey, podía salir de la... Ah, no. Si salgo de aquí, salgo de la reconstrucción. Hmm. Con un setenta y tantos no tengo... No pillo ni una sola pista. Uff. No puede ser. Ah, vale. Que no había entrado. O que me he salido, más bien. O que me he salido. O medio medio, no sé. A ver, hay una de velas. Y es lo único que hay. Parece que sí. Pues la pintura del cuadro. Pues la pintura del cuadro. Y ocultismo. Para esto le dije al notas que viniera para que me ayudaran estas cosas. La que utilizó el Necronomicon. Para invocar a la criatura. Seguramente para matar a Charles. Aquí hay otra. Las marcas. Cierto. ¿Por qué no la atacó? ¿Por qué no la atacó? No, Mrs. Hawkins. Espero que ella estaba dispuesta a luchar. El colgante. Charles rompió la cerradura al entrar. Algo, algo me falla. Algo me falla. No, 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 no voy a salir. Algo me falla. La puerta. La puerta. Hierfa hay algo. Charles, falla Charles ¿Pero en qué? ¿Cómo? ¿Cómo falla? Ya lo dijo, haría cualquier cosa por recuperar a su hijo Bueno, parece que no encuentro nada Ritual fallido A ver, ya me uno el susto Yo me susto así, no de la otra manera Creo que he perdido más El ritual de Sarah Hawkins Sí, he perdido más Vamos a acabar como una puta cabra Voy a ir ahí arriba Bueno, no me dio oportunidad de explorarlo Ya no está nuestro cuadro ¿Me los pinta? Sí, los pinta sin cara Además como los del sueño, claro No parece que haya nada por aquí Vale, venga, vamos a hablar con el notas Porque si no nos vamos a tardar aquí 50 años Y yo creo que ya poco más vamos a sacar Por supuesto, miente Al final va a resultar que el otro era el bueno Y ella es la mala A ver, el tío dijo que estaba en el despacho Es por aquí Es por aquí Ah, no, no lleva el amuleto Me dio la daga a Sanders Porque me ha salvo la vida ¿Por qué? El vagabundo dimensional Es vagabundo dimensional Y ahora tiene nuestro rato ya lo sabemos, la ha invocado a ella era muy consciente por eso tenemos que encontrar una forma de enviarla a donde ella viene, permanente lo que es la verdadera naturaleza de la necronomica veo que estás interesado en mi precioso libro es el libro definitivo de conocimiento del occulto, señor Pierce escribido por Abdul Alhazer es la respuesta a muchas preguntas por eso es tan valioso sí, y aunque sea una copia me dio como un regalo de profesor Armitage de Miskatonic Universidad el trabajo queda muy poderoso me entiendo mejor por qué lo mantienes en un seguro los ingenios como vos, deberían haber encontrado una manera de eliminar esta criatura sí es un colt ¿qué parece? es un amulet es un amulet con unas inscripciones muy ancianas y un signo de la madre en el centro una estrella con un ojo en el medio ya he visto ese signo ¿dónde lo podemos encontrar? ahí está el problema ahí está el problema ese malo que el niño ha encontrado a alguien me encanta este dibujo con sus efectos personales creo que tiene algo que ver con la locación del animado voy a seguir esta ley y continúe buscando eso es lo que intento hacer como para ti vuelve aquí la segunda vez que lo encontré no quiero desaparecer de nuevo boceto del busto ah, vale, que tenemos que buscar esta estatua pues no sé a qué viene, pero bueno algo se me ha escapado es muy fácil están en el estudio, seguro vamos, en el estudio, en el almacén de pinturas que es por allí si no recuerdo mal ah, pues si he recordado mal aquí no está no, pues aquí no es pues era en la biblioteca que había varios algunos tenemos esos la 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 Gracias. Incontrare l'amuleto, incontrare il busto. Ah, me va a decir que hay algo. El pelotti está ahí para que nos lo tomemos, sentándonos. ¡No! Lo estoy dejando. Si fuera un busto, ¿dónde estaría yo? Si fuera un busto, ¿dónde estaría? Seguramente sea el interruptor de una sala oculta. Vale, venga. Supongamos que está en el despacho. Pero por si acaso, supongamos que está en el despacho. Vamos a ver. No, no. 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 Lo mejor es siempre a simple vista Ese no tiene barro Pies Como cogemos las luces con la izquierda Significa que somos diestros Con lo cual, ¿por qué llevamos la foto en la mano derecha? Pues muy sencillo Porque podemos sacar la izquierda Para sacar la luz Lo que significa que hay que ir a un sitio que no haya luz El sitio que no hay luz Es este Pues parece que me equivoco Parece que me equivoco Ah no, ha sido un glitch Parece que me equivoco Ah, vale Ahí tienes el gusto No, no he querido creer que era este Vale Pues Bueno, vamos a rotarlo Pues fácil En En la biblioteca Al otro lado de esa puerta Joder Pues estaba ahí Si es parte de la historia Que tiene que ver Con que va a afectar el destino Si Así o sí Ups He ganado ocultismo Y un punto de experiencia Vale Guay Nos ponemos en 55 Que mal Llevamos la cordura Joder Que he ganado He ganado He ganado dos Desde ayer En 10 minutos He ganado dos más Pero bueno No pasa nada Vamos a lo que vamos Un punto Un punto A la percepción A la percepción Sí Vamos a acabar Locos No sé para qué seguimos Vale Enseña la amuleta Drake Me ha parecido Ver una sombra ahí Me está afectando La pérdida de cordura A mí también Dale la amuleta Dale la amuleta Otro punto De experiencia Pues no lo vamos A subir También A esto le faltan Cuatro Hubiera podido subir A 70 Venga Me la subo aquí Cuanto que me suba A 60 Dejo de subirlo A 69 70 Venga Dame otro punto De experiencia Para quitarme La elocuencia De medio Y subirlo Todo a percepción Ah mira Ahí está En la puerta ¿Cómo más? Me tenía que haber subido Elocuencia All right I've been hearing about you a lot You seem to enjoy causing trouble Nice job Great Great You can try to play smart with me all you want Pierce Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside Witnesses How convenient That's not the whole story is it? I don't care about your stories Save them for the judge You know Us cops We base our investigation on facts And testimonies You might want to try that next time You bet I will Llegamos ya 50 minutos Bueno Aunque voy a quitar un trocito Pero Se sabe es que hay un culto I've heard a lot about you Mr. Pierce All good I hope It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwood Delitos menores No sé de allanamento Bueno, allanamento sí Agresión Casi Me han agredido más No tiene Es que no tiene mucha lógica No tiene mucha lógica O sea Sabemos que hay un culto Saben que lo sabemos El tío nos dijo que todos Que controlan toda la isla Claramente van a controlar a la policía Que es evidente Que están corruptos hasta la médula Pero Y dejamos que nos encierren Poner los chulos no nos va a ir bien Y de listillos Pero intentar negociar Podría salir Y cooperar Yo creo que no es una buena idea La verdad tiene un precio No estamos hablando de Ilegal You were being accused of serious crimes There's nothing serious In what you've said And you've got no proof That I started the fight Don't you worry I'll find some You're going to waste time And effort On me While terrible things Lo sabe perfectamente Yeah So what's going on That I don't know about No le vamos a contar nada Que él no sepa Vamos a ponerlo Del caso Hopkins Hopkins está lejos de ser cerrado The fire at the Hawkins mansion Is just a tree Hiding the forest You contended yourself With the so-called proof That was given to you Without asking yourself Any other questions It may seem odd But unlike you We base our investigations On facts Not on vague theories And despite all that You fail to see the truth The only truth that I see Is that you're finally where you belong Degenerate Come on I'll show you to your new residence I'll be back later to ask you some questions I hope that you'll make the right choice And confess to everything It would be as unpleasant for you As it would be for me If I had to adopt more And vast questioning Lo raro que estáis tardando tanto No es realista No es realista Vale Pues... ¿Quién está ahí? Está lloviendo dentro de la celda Y fuera también ¡Hostia puta! Perder cordura Que no me queda cordura No puedo nadar hacia arriba Ni hacia abajo Ni hacia los lados Ni hacia ningún lado Ni hacia ningún lado No sé yo No sé si mi mente Va a soportar mucho más Aparte de que me estoy ahogando No puedo nadar No puedo nadar No puedo nadar No puedo nadar O escapar Mi influencia Es que no sé qué hacer Y no voy a dar de que elijáis vosotros Porque el hype es muy alto Y para que esto lo suba Habrán pasado muchos días Desde que lo jugué Someterse Requisitos de cordura Válidos Creo que es la única forma De seguir jugando Nos convertimos en un cultista Los sueños Los sueños Especialmente aquellos con estas características tan raras No podrán crecer Mientras más que te abrigas tu espíritu humana para hacerlo capaz de recibir la verdad Mientras más que te llegas a una raza de su poder ¿Dónde está el oracle, la verdad? ¿Te gustaría verla? La mujer del tío que estaba en el hospital ingresada ¿Dónde está el oracle? ¿Se ha conocido el objeto de tu prensa? Te dejaré ver por ti mismo Pero no te olvides Tu fe ya ha sido rechazado Sí, ya lo sé que me has sentenciado Ah, no, la oracle es esta, claro Si te necesitas usar tus poderes de nuevo, podrás perder más de tu vida No es sobre mí, sino sobre las vidas inocentes Espero que tus recursos sean más de nosotros Vale, la controlamos ¡Algenon, vuelve! Pues lo vamos a dejar aquí Os voy a dejar con la intriga Por supuesto, no podré Sí que puedo, lo que no puedo es mirar mi ficha Puedo que estemos en la parte final, que le quede poco al juego Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis, le podéis darme un like O podéis darme un dislike por ser un adorador de demonias Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós